Chécate esto, papu. ¿Estás cansado de bajar el balón de la misma manera y no tengas otra forma de hacerlo? ¿Estás harto de que tus cuates o tus amigos te griten ¡Ya aburres con esa recepción! ¿O peor aún, no conquistar una Lady porque ya te vio mil veces hacer la misma recepción de Neymar? Pues, ¿qué crees? ¿Que has llegado al video correcto? Porque hoy te voy a dar 5 tips de bajar el balón como todo un crack Así como CR7, Zlatan y Vlajimovic, entre otros No olvides apoyarme con ese poderoso like Para que podamos seguir haciendo este tipo de videos chidos en el fútbol Y tú puedas aprender como los italianos Y amigos, quédense hasta el final del video porque vamos a dar a los 3 ganadores la dinámica sin frío que lanzamos en nuestras redes sociales Y sin más que decir, empecemos con este poderoso video Antes de empezar con los 5 tips, quiero decirles que esta recepción se va a basar en un truco de freestyle muy popular y muy esencial El cual es llamado catch Así que amigos, vamos a empezar con este tutorial Para este primer tip vamos a aprender a como recepcionar realmente el balón Recuerda amigos que el truco catch se va a recepcionar con la parte de las rodillas más o menos en esta parte Vamos a practicar este primer tip teniendo el balón en nuestras manos Vamos a dejar que de un pequeño bote en el piso o en el pasto Y con el balón en el aire vamos a abrir y cerrar rápidamente nuestras rodillas Para así atraparlo de una manera espectacular Recordando que nuestros pies deben estar firmemente en el piso Si se te complica atraparlo como la vez anterior Aquí te voy a dar el tip número 2 El cual consiste en recepcionarlo de otra manera el truco catch Para el tip número 2 vamos a tener nuestro pie débil como pie de apoyo Y nuestro pie dominante va a ser el que se encargue de atrapar el balón Recuerden amigos que va a ser lo mismo Vamos a abrir nuestro pie dominante hacia afuera Y cuando queramos conveniente de que el balón va a estar cerca de nuestras rodillas Lo vamos a cerrar rápidamente para hacer el truco catch Ya teniendo en cuenta como es el truco catch para esta recepción Como tercer tip vamos a necesitar a un amigo para que nos lance el balón Para acostumbrarnos al movimiento La distancia en la que se encontrará nuestro compañero Será más o menos de 2 metros Para así acoplarnos al truco Y nos pueda salir más fácilmente Traten de hacerlo amigos de las dos maneras que les dije anteriormente Ya que si no sale una puede que le salga otra Si tu compañero te lanza un poquito alto el balón Como cuarto tip sería dar un pequeño saltito con ambos pies Para que así atrapes el balón adecuadamente con las rodillas Recuerden amigos que el salto lo debes de hacer en el momento exacto Porque si no una de dos O no atrapan el balón O si no puede pegar el balón en otra parte del cuerpo Y si tu eres un poco más pro ya con esto de las dominadas Como quinto tip sería realizar unas pequeñas dominadas con el balón Y cuando tu quieras conveniente Vas a dar una pequeña dominada más arriba de la cintura Y lo vas a recepcionar con el truco Catch Y si ya haces más trucos en el freestyle fútbol Lo que te recomiendo es que hagas un truco antes de hacer el catch Para que así te veas más pro a la hora de hacer esta recepción Pon en práctica estos 5 tips que te doy para que así A la hora de jugar fútbol Trabajas como todo un dios Y seas del cuadro titular de tu equipo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Pues vamos a ver! Y amigos, no olvides platicar estos 5 tips que te doy para que puedas excepcionar el balón como todo un campeón Y ya no te digan que eres el aburrido en el fútbol Y amigos, vamos a anunciar a los 3 ganadores de la dinámica de Sin Frío de Facebook, Twitter e Instagram Cada uno, amigos, se rifó la neta, estuvo muy chida su foto, así que vamos a lanzar a los ganadores ¡Tamboles, por favor! Y el ganador de Facebook es el siguiente Y el otro ganador de la playera de Twitter es el siguiente Y por último tenemos al otro ganador de la playera de Sin Frío de la dinámica en Instagram Muchísimas felicidades a estos cracks, amigos, se les rifaron en sus fotos Y les vamos a mandar cada uno sus playeras hasta su casa Y amigo, si tú no ganaste en esta dinámica, quédate pendiente de nuestras redes sociales que pueden aparecer aquí en pantalla Porque vamos a lanzar muchas dinámicas para ustedes Y si tú eres nuevo por estos rumbos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y bueno amigos, con esto hemos concluido este hermoso tutorial Yo soy El Vecino y nos vemos en un próximo video ¡Chau, chau!